Se defiende con uñas y dientes después que Fernando Carrillo fuera acusado de acoso sexual. El venezolano no se quedó callado y así contestó. Eso es totalmente falso. Los Estados Unidos es un país que lamentablemente es un país de demandas frívolas, pendejas y tontas. Cualquiera te demanda por cualquier cosa. Si te toco la cara, hola amiguito, pum, te manda. Entonces uno no puede ser ya ni buena onda, o sea, como hay que ser bien mamb***, pero yo no soy así. También se deslindó de quien fuera presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ya que más de uno aseguró que siempre mostró apoyo hacia su gobierno. Sé que vienen tiempos mejores para Venezuela y no me considero chavista porque siempre se lo dije al presidente Chávez. No me gustan estas divisiones, chavista es cuálido. Yo soy venezolanista, amo a todos los venezolanos. Inclusive los que me critican, a los que me juzgan después de tantos años, se quedaron pegados en el pasado mientras uno va avanzando. Con imágenes de Giovanni Berrios, para La Cuchara, Andrés Muñoz.